Llega la hora que Chile demuestra su garra Comienzan las 27 horas de amor, esas que unen a todo Chile detrás de la meta económica que permita mantener el funcionamiento de los centros de Teletón a lo largo del país como el que hace 27 años funciona en la calle Gaña, atendiendo a más de 2.000 pacientes Y esperando de alguna forma el apoyo y transmitir un poco el mensaje a toda la comunidad de que este es un centro de rehabilitación que acoge más de 2.000 pacientes y que necesitamos el apoyo para poder seguir funcionando en el fondo Para recaudar los aportes en Puerto Montt, el Banco de Chile mantendrá abiertas sus tres sucursales La tradicional oficina de calle Urmeneta abrió a las 20 horas sus puertas manteniendo su operativa hasta el cierre de la campaña La ubicada en el sector de la avenida Presidente Ibañez abrirá sus puertas el viernes hasta las 12 de la noche y el sábado desde las 9 de la mañana Y la de la esquina de las calles Antonio Varas y Pedro Montt estará abierta el sábado desde las 9 de la mañana Además, el banco habilitó tres cajas auxiliares, una de ellas en el propio centro Teletón de Puerto Montt En Puerto Varas, la sucursal de calle El Salvador funcionará en la noche del viernes hasta las 2 de la madrugada para reabrir sus puertas a las 9 de la mañana del sábado Y en Osorno, la principal sucursal del Banco de Chile en calle Manuel Antonio Mata abrió sus puertas en la noche del viernes y se mantendrá esperando los aportes hasta el final de la campaña En tanto, la ubicada en la avenida Maquena abrirá desde las 9 de la mañana del sábado También tenemos dotación en cajas auxiliares en las localidades de Calbuco, Maullín, Los Muermos, Frutillar, Yanquihue y también en Alerce Y también hay una caja auxiliar en la Teletón propiamente tal Así que hay muchos lugares donde pueden hacer su aporte Y obviamente nosotros lo estamos esperando con el mejor de los ánimos Y ojalá podamos sobrepasar con creces la meta del año pasado También se realizarán distintas actividades para apoyar la Teletón en Puerto Montt Como la gran corrida de hasta 8 kilómetros Que saldrá desde la gobernación a las 8 de la mañana del sábado Pidiendo un aporte mínimo de mil pesos a los participantes Además, los peluqueros realizarán la pelutón en el frontis del Banco Chile Desde las 9 de la mañana con un valor por corte de 4 mil pesos También se desarrollará una Zumba Tón en el parque urbano del sector Puerta Sur Desde las 10 de la mañana del sábado Y la Caldillo Tón en Ángelmó con un valor de 2 mil 500 pesos por plato Pero también los amantes de la cultura japonesa se reunirán en la Matsuri Tón En ayuda de la Teletón desde las mediodía en el Holding Acap Puerto Montt con aporte voluntario Y la lucha libre también se tomará la Teletón Con una reunión en el gimnasio del Liceo de Hombres Desde las 3 de la tarde del sábado con entradas desde los mil pesos Los amantes de las motos se reunirán en la Plaza de Armas desde las 3 de la tarde del sábado Y además habrá Fitness Acuático en Piscina Chinquiwe desde las 7 de la tarde con aporte voluntario El abrazo de todos se llama Teletón 24.500 raya 03